MAPUCHES MILLONARES Odio trabajar con esta gente, sus rucas, sus niñas y atunes, todo tan fastuoso. ¿El señor tuvo un buen día? A veces pienso que debería teñirme el pelo negro y cambiarme el apellido. ¿La señora tuvo un buen día? Ay, no sé, me debería poner un apellido así como marinado o algo así. Así me tratarían mejor. La preciosa hija tuvo un buen día. Cerdos. Marimari, hija mía. ¿Llegó tu maestra de trutruca, hija mía? Ay, mamá, estoy tan aburrida de la trutruca. Prefiero el cultrón. Con constancia y dedicación puede llegar a ser la gran cosetita de trutruca. ¿Qué trutruca ni qué ocho cuarto? Algún día los materé me quiere con toda su fortuna. Sigue siendo un astro de la chueca de Salompa, ¿va? Bueno, lo que se aprende en Toltea no se olvida nunca. Quería hablar de tu hermana. No me preocupa. Ella es muy ambiciosa. Creo que mira con malos ojos tu fortuna. Ser cacique en el mundo de hoy es una tarea cada día más difícil. Espero que sepas tomar eso en cuenta cuando te toque a ti ser el lonco. ¿A quién le darás buen Chumai Incorporation? Eso ni yo lo sé. Ay, qué lato, machetuno de los buen telado. Es que hay que cumplir con esos eventos sociales, hija. Por lo menos mañana tengo un guilletún de 15 de los antiles. Capaz que conozco a un cacique con ruca en ralco. ¿No pudo oleabas con ese jugador de chueca, José Peñigüeo? Era una lata, hablaba de puro deporte. ¡Felipe! ¿A mí, patrón? Ven. Abusaré de ti. Si su padre sabe esto, tendrá problemas. ¿Hola? Sus canapés de piñón, señora. Tú ten cuidado porque acuérdate que el otro día tuviste que ir donde la machi. Pero están fresquísimos. Recién llegaron de su fondo en ralco. ¿A ver tú qué vas a tomar? Chicha. ¿Chicha, de verdad? Sí. Chicha. No, yo no tomo. Mi amor. No, ya déjame. Yo seré blanca y rubia, pero me tienes que tratar con respeto. Yo no soy de esas. Pero si yo te quiero. Pero tu familia nunca me va a aceptar. Cierto. Ni el traelonco más caro te haría pasar inadvertida. ¿A ti no te importa que yo sea blanca y rubia? No, yo estoy por la igualdad de derechos. Tú, por lo que has sufrido demasiado en manos del mío. Ven aquí, Galvarino. Papá, mamá, les presento a mi novia. ¿Es mapuche? ¿Estás seguro que es mapuche? Sí, papá, es completamente mapuche. A ver, a ver, deja ver. Demasiado blanca. Demasiado blanca, le dime algo. Queremos que nos devuelvan nuestras tierras usurpadas. Una huinca. No mezcles nuestra sangre. ¡Fuera, meruca! ¡Fuera, merda! Gracias por ver el video.